¡Vámonos a conocer esas inquietudes que nos hacen llegar pues en temas de ginecología y relación de pareja! Vamos a conectar con la doctora Lilian Fonderco, cada martes y jueves. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches, yo feliz de verdad de estar con ustedes aquí, de compartir en este escenario y de llegar a sus hogares, señores, eso me fascina. Muchísimas gracias por darme ese permiso. Y el placer es nuestro, doctora. La primera pregunta inmediatamente, queremos aprovecharla. Doctora, me salió un lunar muy grande y con bordes irregulares. Fui al ginecólogo y me dijo que es normal, que la vulva es piel, como en cualquier parte del cuerpo puede salir. ¿A qué se debe hacer caso con esto? ¿Qué se debe hacer en este caso, mejor dicho? Mira, si tu ginecólogo te dijo que es normal, no te preocupes por eso. Pero si insistes, entonces ve donde un dermatólogo o dermatóloga para que te le espirpe la biopsie y tú vas a estar mucho más tranquila. Esa es mi recomendación. Esta televidente pregunta lo siguiente, algunas veces me sale un flujo amarilloso que no es normal. ¿Qué usted me recomienda, doctora? Primero hay que hacer un cultivo de secreción vaginal. Eso es un hisopo bien fácil, todo lo hace tu ginecólogo o ginecóloga. Entonces, vamos a ver si hay una infección, qué germen, qué tipo de infección es y dar tratamiento. Porque un flujo amarillo no es una infección del agua, es una infección que podría ser por un protozoario o por otro agente. Entonces, hazte un cultivo de secreción vaginal. La próxima inquietud, doctora, me estoy por casar y no quiero tener hijos. Estoy buscando métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el más efectivo? Hay un abanico amplio de métodos anticonceptivos. Tú vas a elegir el que más se ajuste a ti, a tu estilo de vida y a tu personalidad. La píldora de uso continuo que se toman todos los días, las hay de 21 días, las hay de 28 días. Lo importante es que te la tienes que tomar todos los días. Mi recomendación es que la pongas al lado del cepillo de diente para que no se te olvide. También está el dispositivo intrauterino, conocido como DIU. Es un método muy seguro, muy económico y que te dura 5 años y no se te olvida. También está el sistema de liberación hormonal, que se llama Mirena, que es un método anticonceptivo como el DIU. Pero también tiene una secreción del levonogestrel y va a hacer un cambio en tu ciclo menstrual para que menstrues menos. Están también los inyectables. Están también el implante. O sea que hay diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Pregúntale a tu ginecólogo o ginecóloga cuál cree él que te vaya mejor y entonces elígelos. Bueno, yo he escuchado mucho esto y dice así. Mi madre me dice que mientras tenemos el periodo no podemos usar o hacer diferentes cosas como ir al salón, lavarse el cabello, teñirse, pintarnos las uñas, usar limón, cloro, etc. ¿Eso es cierto, doctora? No, eso no es cierto. Esos son mitos. Cuando tenemos la menstruación podemos hacer todo, absolutamente todo lo que hacíamos antes. Pero en la parte de estética y en la parte de alimentación han crecido muchos mitos alrededor de la menstruación. Dile a tu madre que eso no es cierto. Que tú puedes comer todo lo que quieras y puedes hacer todos los ejercicios y lavarte el pelo y acicalarte todo lo que tú deseas. No hay ninguna contraindicación por tener la menstruación. Hay muchas personas ahora sorprendidas seguro en casa. Doctora, gracias por responder a esas preguntas. Aclarar también sobre esas dudas y esos mitos que surgen muchas veces en nuestra sociedad. Usted puede seguir conversando con la doctora Lilian Fonder en sus redes sociales con su nombre, arroba Lilian Fonder y para consultas el 809-763-1779.